Yo me inscribí al curso por algo que escuché en la radio. Antes no utilizaba el internet para mi negocio y cuando empezó esto de la pandemia, con mi esposo empezamos a publicar las cosas que vendíamos acá en el local y nos fue muy bien. En la pandemia las ventas por internet fueron muy buenas. Facebook, Instagram. Yo le enviaba correos a la gente que conocía y vendí mucho por internet. Ahora los pagos por Neki, por Davi Plata, eso es buenísimo. Le dicen a uno le consigno y ya. Y uno le dice solamente deme su dirección y yo le envío lo que necesite. Yo soy de todos los colores verde, roja, negras. Ay, esto es un amor. No, a mí no me ha parecido difícil para nada porque uno en la casa tiene muchas herramientas que el celular, que el computador, que si no entiendo algo le digo a mi hijo mayor venga aquí como es, aquí qué hago. Mientras que si uno está en un salón no tiene todas esas opciones. A todas las personas que quieran hacer algo diferente, que sientan que lo pueden hacer, o sea, eso no es cosa del otro mundo, solamente es colocarle empeño, tener ganas de hacer las cosas y uno las saca adelante. Yo soy María Patricia y soy Misión Tip.